Antes de comenzar con el video quisiera recomendarles el canal de Mateo YouTube Si vienen a su canal y escriben Vengo de Pate de Augustus Gamer Él estará muy contento con ustedes y yo también me contentaré porque sabré que habrán visto el video Y no olviden de suscribirse a su canal y darle like a sus videos Sin nada más que decir, continuemos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!